15 de octubre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto El cuerpo de un hombre sin vida quedó en la calle Pino de la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Xochitlpec Tras haber sufrido un infarto cuando recorría la vía en bicicleta la mañana del jueves Al recibir el reporte, elementos de la policía Morelos y paramédicos acudieron al lugar para auxiliar a quien en vida respondía al nombre de David De 46 años de edad pero no pudieron hacer mucho, ya había muerto Luego de examinar el cadáver, se determinó que la muerte fue de causas naturales, y el cuerpo fue entregado a sus familiares Foto especial Visited 28 times, 28 videos